Sí, por favor, tener mucha precaución. La empresa, no ante un pedido de personal, nos manejamos con una empresa de recursos humanos, quizás sea algo de otra forma. Esto es un fraude. Juegan con, la verdad, con la necesidad de laboral que hay. Ya me pasó en Villa Mercedes, nos pasó en Villa Mercedes. Ahora, estos días, ayer, bueno, llegó acá, hacen un pedido de búsqueda laboral, en el cual, por lo que tengo entendido, enganchan esa forma, digamos, y empiezan a pedirle dinero, transferir dinero para lo que es libretas sanitarias, y bueno, todo eso. No sé bien puntual cómo es el fraude, pero, por favor, les pido que no, que no den respuesta a ese tipo de, digamos, de búsqueda laboral, porque no es así. Y bueno, nos ponen un poco a nosotros, nos dejan, usan nuestra imagen, ¿no es cierto? ¿Cómo se enteraron ustedes que estaba circulando esta convocatoria? Y bueno, un poco, nos mandan mensajes a los chicos acá, a los encargados, hasta a mí, y nos mandan mensajes, qué tan real es, y ahí, bueno, uno se da cuenta que no, que no está buscando gente, o sea. En el caso que ustedes incorporen, o que estén en la búsqueda de personal, ¿cómo sería la forma? Eso lo maneja, ahora lo está manejando, en su momento lo hizo Recursos Humanos acá de la cooperativa, ahora ya está el plantel, siempre nos han quedado algunos currículums, directamente hacemos un llamado personal, y de parte nuestra, o sea, no largamos por redes, así. Eso es que dejar en claro, ¿no? No se larga por redes sociales una convocatoria, siempre es algo personal. Tal cual, tal cual. Bueno, que sea... Hoy hay que tener precaución, con todo lo que es el pedido de dinero, por favor no depositen nada, y menos cuando juegan con la ilusión de conseguir un puesto laboral. ¿Se han enterado si se concretó alguna estafa de esta manera ahora en estos días? No, gracias a Dios lo que fue Villa Mercé no, no sabemos, o sea, no, teóricamente no, se ve que no está tampoco tan bien armado de parte de ellos, porque gracias a Dios no pasó eso, y en cuanto a... Acá tampoco. No, 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 no tengo idea de que alguien haya depositado ese importe, ¿no es cierto?, que piden, no sé ni bien cuánto es. ¿Sabría si hicieron alguna denuncia? No tengo ni idea, no tengo ni idea de la persona afectada, como nos pasa que, no sé cómo alguien profesional tendría que rastrear, cómo son ese tipo de fraudes, ¿no? Son fraudes, la verdad, que todavía no están bien... bien concretos como son, no sé a dónde se deposita, ¿no? Lo único que les pido es que por favor no hagan caso a ese mensaje. Matías, por otro lado, hubo nuevamente un aumento de combustible en estos días. Sí, fue a principio de mes, bueno, ahora ya pasan tan rápido los días que sí, estaba proyectado, la verdad que fue sube de impuesto, y bueno, las petroleras aprovechan ahí para actualizar un poco con esta gran inflación que hay, ¿no es cierto?, que bueno, como todo lo que vivimos día a día, como todos los aumentos de todos los productos. ¿Tienen algún conocimiento de nuevas posibilidades de aumento antes del fin de año? La verdad que nosotros no manejamos eso, siempre quedamos, nos enteramos por ahí, por los medios, como nos enteramos todos, la verdad, no tenemos esa posibilidad de saber. si vos me preguntás a mí personalmente, antes del fin de año, sí tendría que haber otro incremento, es lo que se habla, pero bueno, así que habrá que prepararse, como todo está. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y de paso provecho para agradecerle a la gente de Merlo, de la zona, que realmente nos está dando una respuesta muy satisfactoria, estamos muy agradecidos, y siempre esperando que se lleguen las críticas, bueno, vienen muchos mensajes de apoyo, de que logramos, bueno, una comodidad, pudimos, dentro de todo, un precio razonable, así que bueno, y también la atención, y siempre esperando críticas constructivas para poder mejorar el día a día, así que ya estamos muy agradecidos con toda la comunidad.